¡Oye, siéntate! ¡Vamos! ¿Sí? ¿Quieres este hueso? ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Buen muchacho! ¡Qué bien! ¿Te gusta? Yo creo que sí te gusta. ¡Está bien! ¡Oye, baby! ¿Quieres cantar, muñeco? ¡Vamos, canta! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Me gusta cómo cantas! ¡Vamos, canta! ¡Vamos! 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 ¡Hola, gato! ¡Vamos! 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 ¡Oye, qué bien cantas, perro! ¡Muy bien!